¡Hola amigos! En Age of History 2 Y sí, volví, por fin Probablemente se estarán preguntando ¿Por qué estuve ausente durante como 7 meses? Aproximadamente, por ahí, 7 meses, 7 años también Bueno, digamos que estuve un poquito ocupado Pelando en el infierno, pelando contra Dios Sí, 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 lo típico, ¿no? También se estarán preguntando ¿Qué hacemos en Age of History 2? Si se había prometido que iba a subir videos de Call of Duty Y yo les digo ¿Y a ti qué te importa? Es mi canal ¿Qué le pasa? Cada vez más loco Sigamos Bueno No sé si lo han visto Probablemente no Muy probablemente no Puse un anuncio En la pestaña de comunidad En el canal Que decía Dark Eagle Dawn Open English, bueno También decía 1947 Y de fondo vi una imagen de Age of History 2 Ah, y también el El texto de arriba decía ¡Hola, Baja! O no, ¿qué fue? Y también el texto de arriba decía I always come back Like sin tener que ser de referencia Y bueno También ¿Qué es Dark Eagle Dawn? Bueno Esta serie Está Está Basada En parte En The Man in the High Castle Así que Va a ser interesante Para los que no lo sepan The Man in the High Castle Es sobre ¿Qué hubiese pasado Si Unos señoritos Que vivieron en los años cuarentas Hubiesen ganado Específicamente ¿Quiénes? Bueno Este señor Este señor Que vaya Miren esto Miren todo ese territorio Por fin Logras algo que quieras O sea Para cazar como el calvo inútil Estúpido que eres hermano ¿Qué hermano es? Larva Inútil Servible Bueno para nada Inver Ya voy Ya me calmo Ya me calmo Aparte de esos dos ¿Quién más? ¿Quién más ganó? Sí Este señorito ganó Sí A los otros Digamos que no les fue muy bien Sí Y hacer una serie Sobre esto Pero necesito su ayuda Vayan a la presidencia comunitaria Y voten por el país que quieran Pues en Italia Alemania Por favor No voten Por Suiza Si me quieren ver jugar como Suiza Pero si ustedes Hacen trampa Y quieren que juegue como Suiza Entonces yo Voy a hacer trampa también ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? Bien Espero que no De hecho espero que sí Porque Sería amenazante Me distrago tuvo suerte Argentina tuvo suerte Sí Aparte tuvieron una pequeña Variación En su Sistema Digamos Y Chile también Pero más nada Eso es todo Bueno Vayan a la pestaña de comunidad Boten ahí Y Eso es todo O sea Es un Es un anuncio Esto no es un video Esto es un anuncio Así de desgraciado soy Que les pongo Un anuncio En el medio de un video Sí Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Este anuncio Nos vemos en el próximo Video Adiós Ahora sí Los amo Adiós